Estamos de regreso en Si de Comer Se Trata y ya estamos en nuestra sección de recetas, recetas saludables, recetas nutritivas que nos ayudan a tener una mejor calidad de vida. Mucha de la teoría dice que la dieta mediterránea es la más saludable, ¿por qué? Porque contiene omega 3, omega 6 y nos ayuda a tener obviamente un mejor funcionamiento en nuestro organismo. Y la dieta mediterránea consiste en comer en su mayoría cosas del mar, pescados, atunes, salmón, camarones, asimismo ensaladas, frutas, jugos y todo tipo de oleaginosas como lo son nueces, almendras, avellanas, cacahuates, aceite de olivo. Es por ello que el día de hoy les voy a platicar acerca de cómo preparar una ensalada deliciosa con salmón ahumado. El salmón ahumado tiene la característica que además de ser alto en proteína, contiene una cantidad importante de aceites omega 3 y omega 6. Y la función del aceite omega 3 y omega 6 en nuestra piel es mantenerla joven, además que nos ayuda al buen funcionamiento de todo nuestro sistema hormonal. También vamos a agregar lechuga que como ya hemos platicado en programas anteriores es omnífera y nos ayuda a conciliar el sueño, además de que por ser alta en fibra nos ayuda a tener una mejor motilidad intestinal y nos ayuda a evacuar correctamente. También le vamos a agregar a nuestra ensalada crutones, crutones deshidratados que van a ser la función del carbohidrato que necesitamos para tener energía. Además le vamos a agregar jitomates deshidratados que le van a dar una textura diferente a nuestra ensalada y ya hemos platicado que los jitomates son altos en licopeno que es un antioxidante muy fuerte que nos ayuda a prevenir el cáncer. Es una receta muy sencilla, lo único que vamos a hacer es agregar el salmón ahumado, aproximadamente 100 gramos, que es el equivalente a una porción de proteína. Ya viene obviamente rebanado, se puede comprar en cualquier tienda de autoservicio, ya viene en paquete. El salmón ahumado obviamente es crudo y como le estamos adquiriendo un paquete cerrado, pues ya obviamente es confiable el poderlo adquirir. Luego le vamos a agregar el equivalente a una taza de jitomate deshidratado y este jitomate en especial que puede adquirir usted en Nutza Clínicas tiene chile, piquín y tiene albahaca. Obviamente le da una consistencia diferente a la ensalada y además le va a dar un sabor muy muy especial. Le vamos a agregar el equivalente a una taza de este jitomate deshidratado con chile y con albahaca. Luego le vamos a agregar el equivalente a media taza de crutones deshidratados para ponerle poco carbohidrato. Y finalmente le vamos a agregar nuestro aderezo de soya limón Nutza que no tiene kilocalorías para poder hacer una ensalada bajo en calorías y sobre todo alta en fibra, alta en antioxidantes, alta en omega 3 y pues podamos tener una ensalada saludable. Si usted desea conocer más acerca de nuestras recetas puede bajar todas y cada una de ellas de Factor y Televisión SD por vía YouTube. Si quieres contactarnos para darnos alguna receta saludable márcanos al teléfono 403-6992. Nosotros continuamos. Estamos finalizando nuestro programa Si de comer se trata y el día de hoy nos acompañó en el estudio la licenciada en nutrición Beatriz Abundis quien es coordinadora de la licenciatura en nutrición y ciencia de los alimentos de la Universidad Iberoamericana y nos platicó acerca del equilibrio que debe haber entre la correcta alimentación para el manejo del paciente diabético. Asimismo nos acompañó el licenciado Jorge Maceda Villa quien es director de Nuestra Belleza Puebla y director también de Maceda Models quien nos platicó acerca de lo importante que es tener un equilibrio entre la nutrición y el modelaje. Tú tienes una cita conmigo todos los lunes en punto a las 6.30 de la tarde por este mismo canal para poder juntos aprender a comer. Si quieres conocer un poco más de nuestro programa puedes bajarnos por YouTube en Factory Televisión SD y conocer nuestras recetas. Asimismo si quieres contactarnos en Facebook por Nutza Clínicas podemos recibir ahí todos tus comentarios. Nos vemos la próxima semana y yo Juan Manuel Romero recuerda soy tu nutriólogo. Elige lo que quieres ver Canal Puebla.